Si estás en una zona en la que la energía eléctrica no llega o necesitas de un sistema suplementario por la baja calidad del suministro, disponer de un generador eléctrico es una buena solución. Estos productos se encargan de generar energía a partir de combustible, generalmente gasolina, contando con los enchufes necesarios para que conectes todo lo que necesites. Un generador eléctrico es un artefacto de gran utilidad en casas de campo, actividades al aire libre, entretenimiento, entre otros. Además puedes llevarlo a cualquier lugar a donde vayas para que puedas contar siempre con energía eléctrica. Si buscas los mejores generadores eléctricos del momento, aquí te mostramos una breve selección de los más recomendados, para que realices una inversión inteligente con un producto de calidad. Recuerda que todos los enlaces a los productos mencionados estarán en la descripción de este video. Matrix 1601-00034 Una de las principales preocupaciones de quienes adquieren un generador eléctrico de gasolina es que no se puedan conectar algunos dispositivos sensibles, debido a que la corriente no esté debidamente controlada. Ese no es el caso si eliges este modelo ya que su tecnología es segura para que puedas utilizarlo para cargar tu ordenador portátil móvil o tableta, al igual que puede ser útil para cualquier otro tipo de aparato compatible con su capacidad. En cuanto a sus características físicas, se trata de un generador con una potencia continua de 1700 vatios y capaz de lograr una potencia máxima de 1900 vatios, por lo que es apto para autocaravanas, embarcaciones y más. Asimismo, para que disfrutes de una generación de energía por un lapso de tiempo conveniente, tiene un depósito de 4 litros de combustible. De hecho, el fabricante estima que con una media carga podrás disfrutar de 6 horas de uso. Para complementar la seguridad, el dispositivo incluye advertencias de falta de aceite y sobrecarga, mientras que en lo referente a la conectividad, podrás hacer uso de dos enchufes VDE incluidos en su estructura. Y todos los enlaces a los productos que mencionamos en este video estarán en la descripción. Angel BTPG900 Para responder a la interrogante de cuál es el mejor generador eléctrico, continuamos mostrando esta opción de alta calidad. Se trata del Angel BTPG900, que tiene entre sus beneficios una capacidad de generar 900 vatios de potencia inicial y 1000 vatios de potencia continua, para que nunca te quedes sin electricidad donde quiera que estés. Este aparato es un generador eléctrico de gasolina con una capacidad de almacenamiento de 2.7 litros, de modo que tiene un buen nivel de durabilidad antes de que debas recargar el combustible de nuevo. Entre las novedades de este producto tenemos que tiene un cable especial para encender cigarrillos, así que si eres fumador o tienes amigos que fuman, puedes usar este generador para obtener fuego. Por otro lado, ha sido descrito como un generador silencioso debido a que su motor trabaja en cuatro tiempos, y permite diversos modos de generar electricidad en función de las necesidades que tengas. También incluye un sistema de ventilación interno a fin de evitar recalentamientos. Por otra parte, es completamente ligero ya que solo pesa 12 kilogramos. OPC gasolina. Para quien prefiera el generador clásico de toda la vida, también hay opciones interesantes como este modelo de OPC. El dispositivo nos ofrece una salida de potencia total de 5.500 vatios, distribuida de forma inteligente. Para ello encontraremos cuatro enchufes en el equipo, uno de hasta 3.000 vatios de potencia en modo trifásico y otros tres de hasta 1.000 vatios en modo monofásico. Gracias al sistema de cuatro tiempos del motor se puede obtener una adecuada estabilidad en la generación eléctrica, ahorrándote problemas al respecto. El equipo también incorpora diversas medidas de seguridad como la que impide el arranque si no hay suficiente aceite en el equipo, algo que evita que el motor se gripe por funcionar sin lubricante. Respecto del arranque, el mismo se ejecuta mediante el sistema de cuerda tradicional, aunque simplificado frente a otros equipos más antiguos. Y recuerda que todos los enlaces a los productos que mencionamos en este vídeo estarán en la descripción. Campeón 9306 El modelo Campeón 9306 es una alternativa a los generadores eléctricos de mayor tamaño, habituales a la hora de generar altas cantidades de energía. Por tanto, si tus necesidades son más reducidas, puedes disfrutar de las ventajas que este modelo pone a tu alcance. Entre ellas se encuentra un tamaño muy reducido, por lo que es mucho más fácil llevar este modelo a donde quieras con mucha comodidad. Su potencia de salida es de 950 vatios, con un enchufe suco para conectar lo que necesites. Una salida estable y de calidad, libre de fluctuaciones. El producto también cuenta con una buena autonomía, estimada en unas 4 horas de trabajo, así como un nivel sonoro reducido, algo que hace del generador un producto bastante más silencioso que los grandes modelos a los que estamos acostumbrados. Una propuesta muy interesante para quienes no tengan grandes demandas de energía y prefieran la comodidad de este sistema. BOMMER AGWX3800E El grupo electrógeno BOMMER AGWX3800E es un generador eléctrico que dispone de una potencia nominal de 8 caballos, lo que se traduce en una salida eléctrica de hasta 3 kilovatios. Un suministro que mantiene un nivel adecuado de estabilidad a la hora de lograr un rendimiento adecuado del producto al tiempo que su consumo mejorado apenas necesita de unos 15 litros de combustible de manera que podrá funcionar durante 10 horas seguidas sin ningún inconveniente. Lo mismo ocurre con el arranque de tipo electrónico y más cómodo que el de los equipos basados en cuerdas y similares. Su salida eléctrica alimenta dos enchufes situados en la parte frontal del equipo en formato suco para que sea más fácil conectar lo que necesitas. Tan fácil casi como la movilidad del generador gracias al juego de ruedas incluido en la parte inferior y asa de transporte en la zona superior. Y así hemos llegado al final de este vídeo esperando que te haya gustado. Si así ha sido por favor regálanos un me gusta y si eres nuevo en el canal y te gusta este tipo de contenido como siempre te decimos considera suscribirte sin olvidar de darle a la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. En buenos y baratos hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenerte siempre actualizado con los mejores productos y precios del mercado.